Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tenemos dos juegos gratis que van a estar en la tienda de Epic Games. Esto va a ser... te van a quedar para siempre, pero hay un límite para bajarlo. Un límite de tiempo para bajarlo. Primero, tenemos el primer juego que se llama Transistor. Acá está. Transistor. Va a estar libre hasta el 2 de mayo. Este video lo voy a subir el 26 de abril, así que tienen algunos días para bajar este juego. Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión en Epic Games. Acá está el juego. Transistor. El juego vale 13 dólares, pero les va a quedar gratis. Así que bueno, por ejemplo, ustedes están acá en el inicio de Epic Games. Acá les va a salir el banner con Transistor, que va a estar disponible hasta el 2 de mayo. Le dan click. Y acá donde dice gratis, está el precio tachado. Y los 12.99 dólares está tachado. Le dan game gratis. Le dan click. Ahí va a decir cargando tu compra y le va a salir el valor de 0 dólar. Ahí está. Lista de precios. Ahorras el precio del juego totalmente. A ver qué dice acá abajo. Ingresa usuario de creador. Haz click para compartir tu correo electrónico. No sé qué. No sé si es necesario hacer click acá. Vamos a intentar realizar la compra. Confirmando compra. Gracias. Supongo que ya estará. Gracias por tu compra. Descubre el mundo de Transistor. Descarga la plataforma. Ok. Esto lo hice obviamente en la web. Lo pueden hacer directamente desde la aplicación. Pero bueno. Ya tenemos el juego entonces en nuestra plataforma de Epic Games. Ok. Ese es el juego entonces de Transistor. Ahí en el fondo se veía algo de cómo sería el juego. Acá. Ahí se ve. No sé bien de qué va. Pero parece ser tipo de avanzar. Un juego de... No sé si tendrá historia. Ok. Pero bueno. Es un juego que vale 13 dólares y está gratis. Así que aprovechenlo hasta el 2 de mayo para descargárselo y le va a quedar para siempre. Ok. Pasamos al siguiente juego. Cerramos acá. Este es el siguiente juego. World of Go. Of Go. No sé cómo se pronuncie. World of Go. Este juego dice próximamente. Pero si vamos al inicio. Vamos a ir de vuelta al inicio de la página. Acá está. Dice libre el juego desde el 2 de mayo. O sea cuando se termine el Transistor. Van a poner este juego libre. O sea libre de descarga. Desde el 2 de mayo hasta el 16. Así que cuando pase el día 2. Ya pueden venir y descargar también este juego. Acuérdense que se lo tienen que descargar para que les quede... O sea lo tienen que reclamar. Como hicimos recién con Transistor. Para que les quede en la plataforma. Porque si no. Si pasan esos días ya no les queda más el juego. Y no lo pueden descargar. Una vez que se lo... Que se lo pidan para ustedes. El juego le va a quedar para siempre. Como les dije. Así que nada. Esos son los dos juegos. A ver si muestra algo por acá. No sé el valor del juego. Acá hay un video de YouTube y todo. Que lo pueden ver. Para ver cómo es el juego. No sé cuánto vale el juego la verdad. Ahí están los requerimientos. No vimos los requerimientos del Transistor. No sé si estarán. Supongo que sí. Bajamos. Ahí hay fotos. Sí. Acá están los requerimientos también. No pide mucho. Obviamente ninguno de los dos pide mucho. Pero bueno. Lo pueden ir viendo ahí eso. Cuando entre a la página. Y nada. Bueno. Le quería avisar de esto. Es un video cortito. Un video para que ustedes puedan descargarse dos juegos gratis. Dos juegos que son de pago. Que les va a quedar gratis para siempre. Así que bueno. Nada. Espero que lo aprovechen. Si tengo alguna noticia o algo de próximos juegos gratis. Y cosas así. Interesantes. Las voy a subir al canal. Espero que les guste. Que lo aprovechen. Ya saben. Si les gustó. Dale like. Si no te suscribes. Te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.